La siguiente historia tiene lugar entre el año 710 y el 1185. Música Nara se convirtió en una ciudad llena de cultura, construida muy al rollo de la China de los Tang, y la corte imperial asimiló muchas de sus costumbres, como la acuñación de las primeras monedas o el budismo en todo su esplendor. Pero como ya conté, la familia Fujiwara no terminaba de ver esto con buenos ojos. Fujiwara no Fujito era un funcionario importante durante el gobierno del emperador Somu, muy probudista, y se metió en problemas al contradecir al príncipe Nagaya por la cuestión religiosa. Hubo movida y los cuatro hijos del primero lograron condenar a Nagaya a la pena de suicidio por un crimen que supuestamente no había cometido, pero los hijos de Fujito parece que murieron todos de viruela y lo vieron como una maldición. Fue un periodo de inestabilidad, hambruna y con algunos traslados, pero al final el poder volvió a Nara. El emperador Somu, para evitar más pestes, construyó por todas las provincias muchos kokobunji, templos budistas con los que esperaba convertir a todo Japón. Además inició la construcción del Todaiji, la gran puerta de oriente, donde estaba el gran Buda Bairokana, de casi 20 metros de altura. En su construcción participó muchísima gente y diez años después, cuando fue terminada, encontraron oro en las minas. El emperador dijo, ¡Oh, buen presagio!, y recubrieron toda la estatua con este material. Al estreno invitaron a embajadores de China e India. Fue un fiestón. Una fiesta de la leche, vamos. Al final Somu abdicó en el 750 para convertirse en monje budista, y su hija, la emperatriz Koken, subió al trono con el apoyo del clero de Buda, que coparon los mejores puestos de la administración. Entre el 58 y el 64 estuvo retirada, y gobernaba su primo Yunin, pero era más un títere que otra cosa. Durante su retiro, esta mujer comenzó a trabar amistad con un monje budista muy célebre, Dokio, quien le curó de una enfermedad muy grave. No se sabe si tenían un rollete, pero cuando volvió al trono con el nombre de Emperatriz Sotoku, le dio títulos y un puestazo buenísimo en la corte. Se han enamorado, Merche. Esos dos se han enamorado. Pero este Dokio quería ser emperador, y manipuló a la mujer cosa mala. Obviamente los Fujiwara se pusieron a conspirar para echar al budista, y Fujiwara no Nakamaro, primo de la emperatriz, y Daiyo Daijin, intentó un golpe de estado, pero falló y le mataron. Pasó el tiempo y Dokio dijo que tuvo una visión en la cual Sotoku le hacía emperador. Parece que la mujer iba a hacerlo, pero el problema fue que la emperatriz murió, y en el testamento había nombrado sucesor a Konin, su cuñado. Dokio entonces fue exiliado. Los Fujiwara se hicieron con las riendas del gobierno y dejó de patrocinar al budismo, expulsando a muchos de sus monjes. Y por lo fácil que fue manipular a la emperatriz, se prohibió gobernar a las mujeres durante casi mil años. Año 774. Comienza la Guerra de los 38 años. ¿Quiénes fueron los enemigos? Los Emishi, los bárbaros del norte, que tocaban mucho las pelotas. El general Sakanoe no Tamuramaro fue el gran héroe de la contienda. Se le nombraría Seitai Shogun, gran general apaciguador de los bárbaros, y ese término en el futuro designaría el Shogun, líder de los samuráis. Hacia finales del siglo VIII se empezó a ver que el sistema tenía fallos y se estaba yendo a la mierda. Tener un ejército imperial permanente era carísimo, y para el 792 se dejó de reclutar a gente para permitir las milicias locales regidas por los jefes de distrito de provincia. Con el tiempo, las familias cortesanas y los monjes se fueron haciendo con el control de los latifundios, los Shoen. Eran parcelas privadas exentas de impuestos, ya fuese porque un clan había hecho favores al emperador de turno o porque éste quería fomentar el budismo a espaldas de los Fuji. El emperador Kanmu veía como los budistas y las diferentes familias aristocráticas acumulaban poder, y decidió darse el piro de Nara para poner la nueva capital en Nagaoka, pero no le convenció y en el 794 la trasladó a Heian, la ciudad de la tranquilidad, y que en la actualidad es conocida como Kioto. Es aquí cuando comienza el periodo Heian, la explosión del clasicismo japonés. Glamour Heian, la bella y lujosa nueva capital japonesa durante el siguiente milenio, vio el florecimiento de la cultura japonesa típica y el refinamiento de la corte. El estado imperial era quien cortaba el bacalao, sin embargo a finales de esta época eso cambiaría completamente. Pero no nos adelantemos. Para reformar este poder central total se crearon dos nuevas oficinas. La oficina privada del emperador, para crear edictos más rápido, y el consejo de policía metropolitana, los Kebisi, que reemplazaron a la guardia imperial. Estos impartirían justicia, combatirían los abusos de poder de gobernantes y hasta hacían labores de inspección fiscal. Entre el año 800 y 810 llegaron del continente nuevas sectas budistas, que se fueron instalando en las montañas alrededor de la capital. Una fue la Tendai, introducida por el monje Saicho. Crearon el templo en Ryakuji, en el monte Yei. Los Tendai serían muy mimados por el emperador, pues pensaba que aquel santuario detenía los espíritus malignos. Otro monje, Kukai, fundó el monasterio del monte Koya, con un enorme cementerio, el más grande de Japón de hecho, e introdujo el budismo tántrico Shingon y otras movidas esotéricas. Uno de sus mayores fans sería el emperador Saga. En la época Heian, las influencias chinas y budistas alcanzaron su punto máximo. Simplificando la escritura china se crearon silabarios fonéticos como el iragana y el katakana, mientras que el kanji tradicional se reservó para la escritura más formal. La escritura japonesa se potencia gracias a una serie de escritoras que, usando los recién creados nuevos silabarios, escriben grandes obras literarias y artísticas. Algunos ejemplos fueron El libro de la almohada, de Sei Sonagon, e Historia de Genji, de Murasaki Shikibu, donde esta escritora habla sobre la vida en la corte imperial a través de los ojos del príncipe Genji y su hijo. Se considera esta la primera novela de la historia. La pintura se alejó del rollo chino y creó un estilo propio, el Yamatoe, imágenes coloridas sobre pergaminos, a veces acompañadas de texto, como los emakimono, que algunos consideran un manga primitivo. Ah, me lo comería todo. Durante estos años pasaron muchos emperadores por el trono de Crisantemo. La corte imperial era manejada desde las sombras por el clan más poderoso, el de los Fujiwara. Antes en la corte solía haber 100 representantes de los clanes, pero con el paso de este periodo casi todos los puestos fueron tomados por los Fujiwara, pero nunca intentaron sentarse en el trono, ya que lo más cómodo era usar su poder desde la regencia y otros puestos estratégicos. Por ejemplo, en el año 858 comenzó a reinar el emperador Seigua a la edad de 8 años, y su abuelo Fujiwara no Yoshifusa asumió su regencia, algo que se haría costumbre. Este construiría el santuario Iwasimisu, dedicado al dios cinto de la guerra Hachiman. Su hijo el emperador Josei subía al trono en el año 876 a los 7 años. Este tipo es lo más parecido a Joffrey de Juego de Tronos que hay. Le encantaba hacer pelear animales y hasta ejecutar el mismo a criminales con su espada. Parece que mató a uno de sus vasallos y sus cortesanos dijeron, hasta aquí, y le echaron. El chaval vivió retirado del mundo mientras otros familiares suyos reinaban. Se dice que acabó estrangulando a varias mujeres. En fin, un chalao. En busca y captura que está y no le hacen nada. En el año 900 el emperador era Daigo, que aunque tenía sangre Fujiwara no quería que estos le manejaran. Tuvo algún mal rollo con un político y poeta llamado Sugawara no Michizane, y este murió en extrañas circunstancias. Tiempo después, los hijos del emperador Daigo comenzaron a morir. Un rayo incendió el palacio, había tormentas todo el día, Daigo cayó enfermo, pensaron que podría ser la maldición de Michizane, y por eso le construyeron un santuario y ahora es como un santo para aprobar exámenes o algo así. Pero los problemas no iban a cesar. Este siglo X fue un poco jodido, pues hubo plagas y hambruna, lo que causó rebeliones varias. Recordemos que ya no había reclutamiento forzoso, era muy caro. ¿Quién iba a poner orden? Pues al gobierno se le ocurrió la idea de dejar a los gobernadores locales montar sus mini ejércitos privados, para que fueran estos los que hicieran frente a las rebeliones. Esto lógicamente dio a las provincias un poder de la leche. Estas aristocracias militares provinciales, Ujis, Kuge o como queráis llamarlas, se fueron transformando los míticos samuráis, cuyo nombre significa aquellos que sirven. ¿A quién? Pues al Shogun, aunque en esta época no existía esta figura. Estos samuráis se rejuntaron al jefe del clan en el que estaban metidos. Estos jefes preferían unirse entre ellos para solucionar sus problemas antes que pedir sopitas al monarca, muy alejado de su estilo de vida. Muchos hasta dejaron de darle tributos. Y estuve aguantando hasta sin micharos los huevos. Desde luego el primer gran problema con esta gente comenzó en el año 935, cuando Masakado, del clan Taira, mató al gobernador de Hitachi, y se hizo con el control de su territorio y de otros muchos de la llanura de Kanto, proclamándose emperador. Su rebelión fue aplastada y su cabeza adornó el palacio de Heian, pero se había abierto la veda. El máximo control Fujiwara tuvo lugar entre el año 995 y el 1027, con Fujiwara no Michinaga al frente de la política de la corte imperial bajo el reinado del emperador Ichiyo, quien estaba más interesado en la música y en la poesía que en mandar. En el año 1051 estalló la guerra Zenkune. Resulta que en la provincia norteña de Mutsu mandaba el clan militar de los Abe, no un gobernador. El supuesto gobernador no podía ni acercarse y pidió ayuda a Kioto. Tras 12 años de luchas, las tropas de Minamoto, no Yoriyoshi, vencieron a las de Abe no Sadato. Es aquí donde el clan Minamoto, o Genji, se marcó un buen tanto que le hizo muy popular. Año 1068. Llega al poder Gosanjo, el primer emperador en 170 años que no nacía de una madre Fujiwara. Y claro, el chaval intentó quitarse de encima a todos los Fuji que pudo. Fue su sucesor, Shirakawa, el artífice del Insei, la oficina del emperador enclaustrado. ¿Qué mierda significa esto? Pues que ahora los emperadores se podían retirar a un monasterio, pero seguían teniendo el poder total aunque el emperador fuese otro. De hecho, este Shirakawa fue el primer emperador en abdicar bajo el Insei para convertirse en monje budista. La de problemas que traería esta mierda. Otra chorrada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Resulta que en el año 1123 llega al trono su nieto de 4 años, Sutoku, después de que abdicase su padre Toba a la muerte de Shirakawa, lo que le convirtió en emperador enclaustrado. Veinte años después, Sutoku, ya adolescente, decidió dejar de ser títere y abdicar en su joven hermano Konoe, ser el emperador enclaustrado y mandar como Dios manda, pero Toba, su padre, seguía vivo y le dijo que no. Toba decidió poner de emperador a Goshirakawa, hermano de Sutoku, y este se quedó a dos velas. Las hostias llegaron cuando Toba murió al año siguiente. Sutoku y Goshirakawa se metieron en una guerra civil conocida como la rebelión Hogen. Los Fujiwara, Taira y Minamoto tuvieron que elegir bando, y el bando ganador fue el de Goshirakawa, que acabó incendiando el palacio de Sutoku. ¡Fuego! 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 Con esto se convirtió en emperador enclaustrado durante lo que queda de vídeo, mientras Niyu hacía de títere. Con esto todo parecía volver a la normalidad. No hubo una nueva rebelión, la rebelión Genji. Resulta que los Taira se hicieron muy íntimos del emperador, y aprovechando que Taira no Kiyomori se había ido de viaje con su familia, los Minamoto y los Fujiwara decidieron asaltar el palacio Sanyo e incendiarlo, secuestrando al emperador. Con ello Fujiwara no Nobuyori se autoproclamó canciller y asumió la jefatura de estado. Pero no duraría mucho porque el contraataque de Taira no Kiyomori y su hijo Shigemori lograron aplastar esta rebelión y liberar a Goshirakawa, ejecutando y exiliando a gran parte de los otros clanes rivales. Les quitaron sus tierras, Kiyomori se nombró Daiyodaijin y formó un gobierno samurái que duró casi 20 años. Goshirakawa estaba agradecido por el rescate, pero en el 1177 se hartó de estos Taira que la habían invadido del palacio e intentó un golpe de estado contra este clan. Fue un fracaso y el emperador enclaustrado acabó exiliado en otro palacio para que no molestase. Kiyomori entonces pondría a familiares suyos en el poder, uno de ellos fue su nieto Antoku. Minamoto no Yorimasa era un veterano guerrero que había apoyado a los Taira, pero ahora le caían mal y comenzó a conspirar con el príncipe Mochihito. Por su parte, Minamoto no Yoritomo, hijo de uno de los purgados en las rebeliones anteriores y con ganas de vengarse, fue reclutando a guerreros por las provincias, sobre todo de las llanuras de Kanto, y en el año 1180 estallaron las guerras Genpei, que enfrentó a estos Minamoto cabreados contra los Taira aliados con el emperador Niño Antoku. Los primeros lograron reclutar a varios Sohei, monjes guerreros de Nara, y los Taira fueron a por ellos. Los Minamoto comenzaron a desmontar un puente sobre el río Ouji, y allí tuvo lugar la primera gran batalla de esta guerra. Los monjes defendieron el puente ferozmente, armados con sus naginatas, pero los Taira usaron los caballos para cruzar el río y acabaron capturando a Yorimasa. El hombre se suicidó haciéndose un harakiri o seppuku, que se pondría muy de moda. La vida es una mierda. Los opositores ahora se habían reunido en Nara, y aunque los monjes también defendieron la ciudad, los Tairas liderados por Shigehira quemaron templos como el Todaiji. Todo parecía perdido para los Minamoto, pero entonces aparece el joven Yoritomo aliado con nuevos clanes. Para el 1181, Kiyomori había muerto enfermo, y le sustituyó Taira no Munemori. Entre esto, hambrunas y problemas internos entre los clanes, apenas hubo grandes batallas hasta el 1183. Tras la Batalla de Kurikara, donde los Minamoto lanzaron contra los Taira una manada de bueyes con antorchas en los cuernos, este clan logró poner la balanza a su favor. Pero en el año 1184 llegó un gran problema para Yoritomo, pues su primo Yoshinaka se rebeló contra él. Fue durante la Batalla de Aguazu cuando el rebelde cayó muerto tras recibir un flechazo en pleno entrecejo. Era el momento de ir a Saku a por los Taira, y atacaron su fortaleza costera en Ichi no Tani. Fue un asalto brutal, con incendios y mucha sangre. La batalla acabó en la playa, con los Taira cogiendo sus barcos y retirándose a la isla de Shikoku. El combate final sería la Batalla Naval de Dan no Ura, donde Antoku y la gran mayoría de las tropas Taira acabaron haciéndose el Arakiri. Con esto se acabó la guerra. Con la paz de nuevo en Japón, el emperador enclaustrado Gosirakawa nombró emperador títere a Gotoba, que tenía sólo 3 años. Fue reconocido por los Minamoto y el cargo de emperador siguió existiendo, pero su poder era ya residual. Con la victoria de los Minamoto se consolida el régimen feudal y guerrero del Shogunato en la ciudad de Kamakura, el gobierno de los Shogun. El primer Shogun sería Minamoto Yoritomo. Aquí podríamos decir que comienza la era feudal en Japón, la era de los samuráis. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios.